Tenemos información de último momento aquí en TN2, noticias rápidamente vamos a comentarle que es lo que está ocurriendo en este sector de Amatitlán y nuevamente se registra un ataque armado. Bueno, esta persona según el dato preliminar es que iba acompañada de su conviviente a comprar comida, a eso se dirigían cuando de repente fueron atacados por varias personas, por unos hombres que se conducían por ese sector. Bueno, y al parecer se trata de una bala perdida. Este hombre, como ya le decíamos, se hacía acompañar de su esposa al momento de que se da este ataque armado, que no iba en contra de ellos, al menos ese es el dato que se ha brindado y resultó herida por una bala perdida. Inmediatamente los socorristas fueron alertados a atender la emergencia, llegaron rápidamente y le dieron los servicios especializados. Ameritaron también su traslado al centro asistencial de la localidad para verificar cómo se encontraba este hombre. Esto ocurrió sobre la séptima calle y sexta avenida del barrio El Rosario en Amatitlán. El hombre ya fue identificado como Salvador Jesús Jazz Morales, de 32 años de edad, y le repito, el dato preliminar es que él resulta herido por una bala perdida, que el ataque no iba directamente hacia él, sino que al contrario, solo se trató de un mal momento donde él se encontraba en el lugar menos indicado, cuando resultó herido, al momento que iba a comprar comida junto a su esposa. Gracias por ver el video.